El corrido El mago tiene por nombre, un caballo consentido, porque le hace honor al nombre, siete ganadas al hilo, su corredor lo confirma, Ricardo Romoel Cerillo. No le importan las fronteras, también se las ha brincado, en los Estados Unidos, los gringos ya han apostado, a paisanos y extranjeros, el mago les ha ganado. El hipódromo Gallardo, lo miró cuando perdiera, esa única derrota, que en su lista apareciera, contra el duende la jugaba, en la ciudad de Agua Prieta. Los seguidores que tienen, le apuestan con mucha fe, porque saben que este penco, los ha de favorecer. Adivinando su suerte, por algo el mago es el rey. Esa cuadra de la recta, esa escuela de gigantes, el olímpico en las puertas, el capilla y el comandante, esperando que las abran, para salir adelante. Adivinando su suerte, por algo el mago es el rey. Gracias.